MotoBrave, concesionario oficial de Ducati en Vigo, entregó una exclusiva unidad de la Ducati Street Fighter V4 Lamborghini de la serie Especiale Clienti, de la que solo se han fabricado 63 ejemplares para todo el mundo. Estas motos solo se venden a clientes que ya dispongan de un Lamborghini Huracán STO y están personalizadas con los mismos colores que el coche. La Ducati Street Fighter V4 Lamborghini está construida sobre la base técnica de la Panigale V4S 2023, sobre la que el Centro Steel Ducati ha integrado varios conceptos de estilo que recuerdan al Lamborghini Huracán STO, junto con algunos componentes especiales. Las llantas forjadas con la parte trasera enriquecida con una contratuerca de titanio, pero también las superestructuras completamente rediseñadas, hechas de la misma fibra de carbono, utilizadas en los superdeportivos Lamborghini, están inspiradas en detalles del Huracán STO. La entrega de la moto vendida por Motobrave se realizó con la presencia de Carlos López Panicelo, director general de Ducati en España y Portugal, y la gerente de Motobrave, Cristina Sanromán, que entregaron al cliente las llaves de la moto y los certificados que acredita en su exclusividad. El acto reunió un centenar de clientes y amigos de la marca y también contó con la presencia de la embajadora de Ducati, Alicia Sornosa, en el Palacio de la Oliva en Vigo. En definitiva, una fiesta en donde se repasó la trayectoria de Cristina Sanromán en el mundo de la posventa y venta del sector motociclista hasta llegar a ser hoy Motobrave, un concesionario que se está caracterizando dentro de la marca italiana por ser el vendedor de las unidades limitadas y más especiales de la marca en España.